Estas llaves no solo abren sus nuevas viviendas, con ello también llega el cambio de vida y un futuro diferente. 100 familias más cumplen su sueño al recibir sus viviendas en la urbanización Caminos del Río. No es lo mismo a veces estar entre tanta gente, no es como tener lo propio de uno. Es un sueño hecho realidad, gracias a Dios y a nuestro gobierno sandinista, de nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo. Algo de que Dios tocó al gobierno para que hiciera estas casitas dignas y pues la gente pueda obtenerla, porque hay mucha gente que no tiene donde vivir, pues por lo menos así pagándolas al suave, pues lograría la gente a tener su casita. Y se le agradece al gobierno también, no crea que, pues porque la verdad es que este es un proyecto muy bueno para la gente que no tiene donde vivir. En este momento estuve viviendo con mi mamá, después me fui ideando la idea ya de vivir sola, entonces adquirí un apartamento para ya ir por lo menos saliendo del seno familiar y lo acostumbrando. Y pues te he estado guilando por dos años y pues ya hoy, como le digo, ya hoy por fin se me va a dar lo que es mi casa. Creo que es el orgullo más grande para mi mamá, para la familia, creo que rompimos una hegemonía de seguir viviendo todo amontonado. Soy el primero en la familia a lograr eso y pues me siento muy honrado y alegre, pues muy alegre, gracias. Con esta entrega, en esta urbanización, la cifra de familias que cuentan con sus viviendas se eleva a más de 1.500. Y con esto nos comprometemos desde la alcaldía a seguir ejecutando, a seguir promoviendo, a seguir aprobando todos aquellos programas, proyectos que han transformado la vida a la familia y que hoy nosotros vemos cómo ha cambiado el rostro de nuestra ciudad capital. Hoy podemos nosotros sentirnos con ese compromiso incansable para ese legado histórico de nuestros héroes y mártires que fueron... El programa Bismar Martínez en Managua lo complementan cinco urbanizaciones. A la fecha, más de 7.000 familias capitalinas han cumplido el sueño de tener un techo digno, con pagos favorables y cada año esta cifra se eleva, pues la demanda crece y el compromiso del buen gobierno sandinista también. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive.